Los rebaños son guardianes de las montañas aragonesas. Desde la Edad Media, las sierras de Teruel o las cumbres del Pirineo son el hábitat de ganaderías trasumantes. Reses que durante los meses estivales viven en los puertos ganaderos. Pastos alpinos que ofrecen en este tiempo un alimento de primera calidad. Un aprovechamiento que en Ordesa está regulado desde hace 300 años, al igual que en los valles de Panticosa. Los pastores comparten las praderas con sus vecinos franceses por un acuerdo del siglo XIV. Tiene una serie de ventajas de tipo sociocultural, todo lo relacionado con la cultura pastoril, con la cultura ganadera, con la transhumancia, los movimientos del ganado en diferentes épocas del año, entre diferentes pastos de puerto, zonas de valle o zonas bajas en la depresión media del Ebro. O los productos de calidad que están muy ligados a este tipo de ecosistemas y que son cada vez más positivamente percibidos por la sociedad.